¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en PALWALL y ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos voy a explicaros cómo conseguir experiencia infinita. Sé que os gustan mucho estos vídeos, pero también os recomiendo que no uséis este tipo de glitch. Os lo digo por experiencia, yo ahora mismo soy nivel 45, estoy disfrutando muchísimo del juego simplemente hago estos vídeos para mostraros cómo funciona y para que sepáis que realmente estas cosas se pueden hacer sin ningún problema, pero yo no rompería la experiencia del juego por algo así. Sí que están muy bien para hacer la gracia, para tenerlos en la base, como serían los jefes y demás pero yo en mi partida principal no lo haría, no porque os vayan a banear ni nada de eso porque no va a ocurrir nada de eso, simplemente es un error del juego y estáis en jugador single o sea, no vais a tener ningún problema, incluso en multijugador no habría que tener ningún problema porque estáis simplemente aprovechando un error del juego. Pero bueno, hecha esta pequeña aclaración, vamos a ver cómo conseguir experiencia infinita. Lo primero que os voy a mostrar es esta página web, que la vais a tener en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? El link para que podáis venir directo y es que tenemos la base de datos con un mapa interactivo, con todo, todo lo que necesitemos encontrar en el mapa. Como veis tendríamos un montón de opciones, si es cierto que a priori esto parece un caos pero nos vamos a centrar simplemente en lo que queráis. Para ello nos vamos a dirigir a Hide All para ocultarlo todo y directamente vamos a ir seleccionando lo que nosotros queramos. Por ejemplo, en estas localizaciones podríamos encontrar todas las mazmorras que estarían en el juego. Fast Travels, que serían los teletransportadores, por si no sabéis dónde hay algún TP o alguna cosita que a veces os pierde, no sabéis si hay alguno o no hay alguno, este os va a servir. Puntos de interés, también lo podemos seleccionar y solo tenemos que ir hasta ese punto. Las Torres del Sindicato, algo que me habéis estado preguntando muchísimo. Aquí tendríamos las cinco, aquí la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta que sería la de hielo. Os lo marca todo y podéis hacer el zoom que vosotros queráis. Esto para todos aquellos que me preguntáis dónde están cada una de las torres, ¿de acuerdo? Así que merece muchísimo la pena esta página web, me la habéis preguntado muchísimo así que me he decidido pues a traerlo en el vídeo para que os sirva. Tenemos mercaderes, tenemos NPCs, tenemos otros vendedores, coleccionables. Mira, esto serían todas las estatuas que hay más de 400. ¿Cuántas hay de estatuas? 336 estatuas, un montonazo por si os falta alguna. Lo dicho, tenéis todo en esta página web. Los huevos, zonas de minería, campamentos enemigos, cualquier cosa que queráis buscar del juego lo tenéis en este mapa. La verdad es que me parece una chetada, me parece que está increíble esta base de datos y a día de hoy es la base de datos que yo uso cuando necesito ir a alguna zona y no sé muy bien si van a haber teleports o no teleports. Pero en el día de hoy nos vamos a sentar en las torres porque tenemos que llegar a la de hielo. Para poder aprovecharnos del glitch de la experiencia vamos a tener que capturar al último jefe del juego ya que es el que mayor cantidad de experiencia nos va a proporcionar. Para ello vamos a usar el glitch de los jefes y solo tenemos que disparar a algún guarda, a algún NPC, a cualquier cosa. O sea, yo vengo a esta zona porque tengo el teleport al lado pero que sepáis que lo podéis hacer con cualquier NPC al que le disparéis de todo el mapa, ¿de acuerdo? No tenéis que venir obligatoriamente aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a hacer paso por paso. Lo primero, vamos a atacar al guardia. No tengáis prisa, no corráis, no hay ninguna prisa porque los guardas no hacen casi daño, ¿de acuerdo? Perdemos un poquito aquí el tiempo para que se vayan amontonando y directamente nos vamos al teleport de la zona de hielo que sería el último jefe. Pero esto sirve para los cuatro restantes, ¿de acuerdo? O sea que para los cinco vais a poder hacerlo sin problema. Una vez hacemos teleport, lo primero me voy a llevar este cofre rojo que, madre mía, el cofre rojo es más goloso. A ver si tiene algo interesante. Plano armadura metal refinado verde. Vale, una vez estamos ya en el teleport vamos a ir bajando despacito y observando que los guardias siempre los tengamos cerca nuestro o detrás, ¿de acuerdo? Una vez llegamos a la torre tranquilamente vamos a darle la vuelta. ¿Para qué? Pues para que los guardas les dé tiempo de llegar hasta esta zona. Lo dicho, no hacen casi daño. No os preocupéis porque estamos en asalto uno. No hacen mucho, mucho daño. ¿Vale? Una vez ya tenemos más o menos los guardas dando vueltas por toda la torre. Yo lo estoy haciendo lento pero todo esto lo podéis hacer más rápido. De hecho luego lo haremos más rápido. Pero veis, se quedan por aquí los guardas siempre alrededor de la torre. Bien, ahora sí, vamos a entrar en la mazmorra. Mientras estamos entrando en la torre del jefe y está saltando la cinemática, si prestáis atención y tenéis el sonido activado, escucharéis que los guardas siguen disparando y recargando las armas. Se escucha. Vamos a ver si escuchamos algo y aparte se ven. Se ven en medio del mapa cuando está la cinemática. Se escuchan, ¿eh? Ya escucho cómo están cargando. ¿Vale? Termina la cinemática. Y lo único, único que tenemos que hacer aquí dentro, una vez verifiquemos que los guardas están dentro, es hacer que uno de los guardias se ponga a dispararle al boss. ¿Veis? Están aquí los guardias. Y tengo que cruzar al boss en la línea de tiro para que los guardas le disparen, ¿de acuerdo? Ahí tendría uno detrás. No sé si le va a disparar. Si me pongo aquí, le va a disparar. ¿Veis? Tengo estos tres. Este ya le está disparando. Ya le ha disparado y automáticamente el jefe se va castigado cara a la pared. En ese momento usamos cualquier esfera. Da absolutamente igual. Podéis venir con las azules. No hay ningún problema. Y los guardas, pues bueno, te van disparando, pero es que no hacen nada de daño. Le lanzamos la esfera y es una captura crítica. Vamos a capturarlo 100%. No tiene más secretos. Si no sale, si entráis y no están los guardias, simplemente salís de la partida. Volvéis a entrar y apareceréis en la puerta de entrada y simplemente volvéis a repetir. Si os ha salido todo según lo correcto, para poder salir de esta sala, lo único que tenemos que hacer es matarnos. ¿Cómo nos matamos de una forma rápida? Pues simplemente entramos en el menú. Tenemos aquí la opción morir y reaparecer. Las características que nos darán es que perderemos el loot y tendremos que venir aquí a recogerlo o en el caso de que lo tengáis deseleccionado en los ajustes, simplemente pues apareceréis en vuestra base con el pal capturado. Ahora que ya hemos hecho la explicación, muchos de vosotros me estáis preguntando, ¿se puede repetir? Acabo de llegar de hacerlo para mostrarlo de forma lenta y ahora lo vamos a hacer ya de una forma más rápida. ¿De acuerdo? Pum. Simplemente le disparamos un par de tiros, nos damos una vueltecita por aquí para que todos los guardas se vayan juntando, no se buguen, no se queden por ahí pillados y directamente nos vamos al teleport. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vale, los tengo todos ya a rango. Así que nos vamos. Pum. Nos vamos a la torre del sindicato. Ahí está. Espero que no vuelva a haber otro cofre rojo. No, no tenemos cofre rojo. Y directamente nos vamos hacia la torre. No tengáis prisa. Los guardas nos van a matar de dos disparos, ¿vale? No tengáis miedo, no pasa nada. Y si morís, pues simplemente lo volvéis a repetir si es que no hay ningún problema. Venimos a la torre. Esperamos un momentito a que todos bajen ya, bajen la colina y se coloquen por dentro de la torre. Esto es simplemente para enseñaros de que se puede repetir todas las veces que queráis y seguidas, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer más. De hecho, esta va a ser la última. He capturado cinco para poder hacer el final del vídeo que os quiero enseñar una cosita. Pero ya está. No voy a volver a hacer este glitch porque paso. Me quedan cuatro niveles por subir y esos cuatro niveles me los quiero disfrutar porque ya aparte, faltándome cuatro niveles, estando a nivel 46, ya puedo hacer los legendarios y los puedo hacer todos. Así que a disfrutar de lo que queda de juego. Lo mismo, ¿veis? Se escuchan las armas y todo de los guardas. Y los disparos. Incluso se ha visto por ahí un guarda increíble. Vale. Pues ya estaría. Lo estamos haciendo, ya os digo, de seguido lo mismo. Vamos a hacer que el fuego cruzado de los guardas ataque al boss. Hay alguno que se complica más que otro porque están volando, pero bueno, simplemente es paciencia. Es ir corriendo y colocarnos siempre en fuego cruzado para que le disparen a él. Una vez lo impacten las balas, aquí debería de estar un buen punto. Y atacan a mí. Le atacan a él. Venga, dispárame, crack. Dispárame. Me ha disparado. El otro está disparándome. Vamos, vamos, vamos. Dispárame. Y ya está, bugueado. Ya está. A la que le impacta una bala, directamente ya tenemos la captura de este jefe. Vamos a ver cuánto subimos porque no me he fijado en la anterior vez. 230.000 de experiencia en dos minutos que acabamos de ganar. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Ya habéis visto la cantidad de experiencia que ganamos cada vez que lo capturamos y muchos me habéis preguntado si se pueden fusionar o no se pueden fusionar. Bien, nos vamos a venir aquí a la máquina de fusionado y vamos a pillar. He pillado los cinco simplemente para mostrarlo. ¿Vale? Este. Y nos dice que de 200.000 subirá a 210.000 de vida. Es que es una chetada. Es que no se puede usar este pal, tío. No se puede usar. Es que no tiene sentido. Pero bueno, vamos a juntarlos y como veis, pasaremos de 200 pues a 210.000 de vida. ¿Sabéis lo que es eso para un pal? O sea, es indestructible este tío. Este tío ahora mismo es indestructible. Es indestructible. Y ya, ¿podríamos seguir mejorándolo? Sí, claro, lo podéis mejorar hasta donde queráis. Pero pensad una cosa. Si arreglan este glitch, os los van a quitar. Nos los van a quitar a todos. Yo lo estoy haciendo por los jajas, por los loles, pero yo soy muy consciente de que el día que arreglen esto, si realmente el juego no tiene planteado de que podamos capturar a estos jefes, los jefes nos los van a quitar a todos. Así que bueno, por las risas está muy bien. Para mostraroslo también está muy bien. Bien, ya os lo he dicho al principio, yo de vosotros no haría estas cosas. O sea, lo podéis hacer en una partida simplemente por probar, por las risas y tal, pero no os aprovechéis de estas cosas porque vais a perder por completo la experiencia del juego. Así que nada, yo no me enrollo más. Tengo todavía cuatro niveles por subir para ponerme a nivel 50 y empezar a hacer contenido de legendarios que la verdad tengo muchísimas ganas. Y poquito más. Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis, dale like y suscribíos al canal. Adiós.